Después hay otros conflictos que se están dando hoy en la Argentina. Y hay uno que parecía que ya estaba llegando una solución después de muchos años, que es la famosa ley de humedales. Toda la gente que vive en el litoral, también en algunos casos en la ciudad de Buenos Aires, es un humo irrespirable. San Pedro, Varadero, Ramallo, Rosario. Bueno, todo eso que se está viviendo no solo pasa por esa quema de humedales, sino que también hay lo que llaman los humedales del norte, donde hay negocios con el litio. Toda esta situación de crisis económica hace que los gobernadores digan ley de humedales no. La verdad que el medio ambiente es dejarlo para la próxima generación. Obviamente la urgencia es ahora. Pero en el Congreso que no avance nada porque yo necesito explotar el litio y el negocio agropecuario. Por eso es que ayer a última hora todos los jefes de bloque, no hubo grieta, pidieron danos un ratito más para hablar de esto, levantar la sesión en comisiones que iba a haber hoy. Bueno, ley de humedales cajoneada producto de esta emergencia económica. Y se empieza a dar un conflicto que es entre habitantes de una ciudad que trabajan de otra cosa y quieren respirar, y habitantes de esa misma ciudad o de una ciudad vecina que soportan ese humo porque necesitan ese trabajo del sector agropecuario. Uno de esos puntos se da entre Victoria y Rosario. Y ahí está Joana Adón para contarnos qué es lo que está pasando ahora. Joana, buenos días. ¿Cómo andamos? Ramón, muy buenas tardes para todos. Estamos en este momento en el puente Rosario-Victoria en donde hay muchísima concentración de gente oriunda de Entre Ríos, también de Rosario, la provincia de Santa Fe. Particularmente el 80% de ellos... Bueno, fíjate, esa imagen que te marca Joana, ahora vamos a recuperar... Sí, Joana, te escucho. ¿Me escuchás? Dale. Y también integrantes de la Sociedad Rural de Rosario y también representantes de la Sociedad Rural de Victoria. Estamos con Soledad, representante de la Sociedad Rural de Rosario. Y me parece importante preguntarte, Soledad, ¿por qué no la ley de humedales? En realidad es porque no se está teniendo en cuenta a las personas, no se está teniendo a la parte social y económica. Desde ya que todos queremos cuidar el medio ambiente, pero tenemos que tener en cuenta que hay una comunidad eslera que vive de hace generaciones en esta zona y que tienen que ser contemplados, que han sido atropellados y avasallados por los incendios, tanto como ha sido arrasada la naturaleza en este humedal, pero también las familias y los animales. Los están corriendo con el fuego. Y en realidad lo que estamos solicitando es que se cumplan las leyes vigentes que existen hace años y hoy no se están cumpliendo. Por eso se lo solicitamos, tanto al gobierno... Ramón, para... Sí. Bueno, ahí lo vamos a recuperar. Por supuesto, sí. Pero me parece que ya quedaba claro, ¿no, Wino? Acá lo que se está planteando. Ahora hay un sector agropecuario que dice, para un momentito, la ley ya es clara ahora. Sí, acá hay un conflicto muy claro, por supuesto, en lo que ha pasado en los últimos meses y, bueno, también pasa en otros momentos, en otros años pasó, el tema de las quemas de terrenos en la zona de los humedales es muy grave. Acá hay una tensión entre la protección del medio ambiente y lo que es la producción, en este caso, agropecuaria, ¿no? Donde en un país que tiene los índices de pobreza que acabamos de contar, claramente se necesita poder tener un desarrollo de un sector agropecuario que hoy es el diamante que tiene la Argentina para poder impulsar su crecimiento junto a otros sectores como la energía, mientras se avanza en alguna otra cuestión. A ver. Ahora, mientras vos regulás, también le podés poner un pie sobre la cabeza a este sector que necesita ese crecimiento. A ver, Joana, volvemos a ver si lo podemos retomar para que sigamos con la entrevista. A ver, dale. Sí, ¿quiénes creen ustedes? Porque la verdad que, Ramón, mientras estamos haciendo toda la cobertura de lo que pasa como ciudadanos, también la pregunta principal es ¿quiénes son los responsables de estos incendios que se generan en la isla? Creemos que hay responsables que a su vez están forzando un proyecto de ley de humedales. Esa es la realidad. Porque el proyecto oficial en realidad es altamente restrictivo y está limitando todo tipo de actividad en todos los sentidos y de infraestructura. Cuando en realidad lo que necesitamos es desarrollo y no se está contemplando en absoluto las personas que habitan y trabajan en toda esta zona. Y no solamente en este humedal, sino en los humedales de todo el país. No se está considerando que tenemos arroceras, que tenemos todos los cordones verdes suburbanos, que tenemos valles de frutas y verduras, que a su vez, obviamente que tenemos producción de litio, tenemos los mallines en la Patagonia, tenemos muchísima gente en nuestro país que vive y trabaja en los humedales y desde ya cuidando el medio ambiente, que es la prioridad número uno, con la bandera de las buenas prácticas. Pero bueno, no se está contemplando y por eso hacemos un llamado de atención. Ramón, te escucha Soledad si querés y no retorno. Dale, gracias Joana. Soledad, ¿qué tal? Ramón Indart. Buenas tardes. ¿Dónde está el punto medio quizás para encontrar una solución entre que el poblador de San Pedro, de Ramallo, de Rosario, de muchos pueblos en nuestro país, diga, frenen con la quema porque no puedo respirar? Y quizás es ese trabajador que también está en la cadena de producción del sector agropecuario y no es un ambientalista, simplemente dice, no puedo respirar. No vamos a poder, lamentablemente. Te cuento, Ramón, no vamos a poder. No te preocupes. Gracias, Joana. Gracias, Soledad. Se corta constantemente, igual el mensaje quedó claro de lo que estaban planteando. De un lado con el tema ambientalista lo contaba Maxi ayer y hoy este sector, el sector agropecuario que dice, un momentito, con la ley actual lo podemos solucionar. Para hacer lo que pasó en las últimas horas, hoy a las 10 de la mañana estaba previsto que se reúna un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, encabezado por la Comisión de Recursos Naturales, donde a las 10 de la mañana se iba a firmar dictamen. Finalmente, con la firma de los jefes de bloque, del oficialismo y de Juntos por el Cambio, más algún bloque minoritario también, se le pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que posponga ese plenario de comisiones para poder citar a los gobernadores, escuchar la posición de los gobernadores, que son un actor clave en toda esta disputa, para poder avanzar en un dictamen conjunto que permita, con lo que te decía antes, regular la cuestión ambiental, pero a la vez no ponerle un pie sobre la cabeza a un sector muy importante de la economía. Bueno, el debate queda abierto.